Edison García Vargas es una persona humilde, es una persona luchadora. Logré hacer un curso de vigilancia y seguridad privada y este, unido al bachillerato y a que tenía libreta de primera, hizo que lograra colocarme como guarda de seguridad. Me empeviculé con el idioma inglés, empecé a estudiar. Ya no trabajo en alguna empresa, sino que me dedico a mis redes sociales y a todo lo que nos brindan las tecnologías. Yo enseño inglés en mi canal de YouTube, Vigilantes Bilingües. Lo que antes era estar grabando dos videos por semana, se ha multiplicado a cuatro. También he aprovechado para estar haciendo conferencias por acá. He dado dos o tres entrevistas. He aprovechado también las plataformas digitales para hacer algunas ayudas. Entonces para mí ha sido un aliciente porque he estado más en contacto con las personas y esto realmente me motiva. Las tecnologías y en particular el Ministerio de las TIC siempre me ha brindado unas ventajas enormes. Recuerden que yo soy empírico y así lo he dicho en mi canal Vigilantes Bilingües. Y si te gusta aprender matemáticas, si quieres aprender español, cualquier otra cosa, lo puedes hacer. Realmente le he sacado mucho provecho. Tiene muchas ventajas. Y lo fue antes, lo es ahorita y sé que lo será después. Les hemos colaborado con ayuditas debido a que gracias a las tecnologías he montado por ahí los videos de las necesidades de la gente y las personas del exterior a través de los medios digitales han mandado algún dinero para poderle colaborar a tantas personas que lo necesitan. No solamente aquí en mi barrio, sino en Medellín. Y eso es gracias a la divulgación que se pudo hacer a través de los medios digitales y de las redes sociales.